Eh, mírame, como miras tú, solo tú, pero mirando así, dime, dime, nena, que tú me amas a mí Sí, 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 bésame, como besas tú, solo tú, pero besando así, dime, dime, nena, que tú me amas a mí Yo desde el lunes hasta el viernes trabajando estoy, y hasta el sábado que espero yo Es el día que yo soy feliz, porque tengo, tengo todo en ti Quéreme, como quieres tú, solo tú, eres todo mi ser, dime, dime, nena, que tú me amas a mí Yo desde el lunes hasta el viernes trabajando estoy, y hasta el sábado que espero yo Es el día que yo soy feliz, porque tengo, tengo todo en ti Quéreme, como quieres tú, solo tú, eres todo mi ser, dime, dime, nena, que tú me amas a mí U-ye, 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 u-ye ¡Hola Johnny! ¡Johnny, Johnny, Johnny! ¡Ey Johnny! ¡Johnny, Johnny, Johnny! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, Johnny Rock Johnny es un muchacho de los modernos, sigue las costumbres de Nueva York Siempre va vestido con gran esmero, es así, es así, Johnny Rock Aunque por Juanito le bautizaron, siempre más cachicle responde ¡Yeah! Y si a una copa le han invitado, él dirá, él dirá, very well Al entrar en una guapa, siempre causa sensación Por su modo extravagante de bailar Cuando va su exhibición, hace mal más al compás Y se pone al rojo vivo la sesión Pero hay una cosa, llamada examen, que le causa insomnio y desazón Y es que el chico teme, que no le baste, solo ser, solo ser, Johnny Rock Al entrar en una guapa, siempre causa sensación Por su modo extravagante de bailar Cuando va su exhibición, cuando va su exhibición, hace mal más al compás Y se pone al rojo vivo la sesión ¡Sesión! Pero hay una cosa, llamada examen, que le causa insomnio y desazón Y es que el chico teme, que no le baste, solo ser, solo ser, Johnny Rock Solo ser, solo ser, solo ser, Johnny Rock Ole, ole chiquilla, ay que linda estás Cuanto más te miro, te miro y miro y miro, me gustas más Ole, ole chiquilla, tienes en tu andar Ese balanceo que hay en las olas allá y en el mar Eres como un jazmín, de fragancio Y a tu paso gentil, vas brindando amor Ole, ole chiquilla, ay que linda estás Cuanto más te miro, te miro y miro, me gustas más Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla, chiquilla, chiquilla Eres como un jazmín de fragante olor Y a tu paso gentil vas brindando amor Amor, ole ole chiquilla, ay que linda estás Cuanto más te miro, te miro y miro, me gustas más Cuanto más te miro, te miro y miro, me gustas más Cuanto más te miro, te miro y miro Me gustas más